Si piensas que todo es muy raro en este mundo de mayores Nunca olvides que para cambiar lo tienes que dejar volar tus ilusiones Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver El que estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a colmo de herida El cielo nunca cambiará Y si alguien quiere hacerte ver que hay algo que es inapropiado en ti Recuerda tu rompecabezas, no le sobran piezas para ser feliz Recuerda todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a colmo de herida Y el cielo nunca cambiará Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos Qué gusto saludarles El cielo nunca cambiará Paola, Cintia, que están conectados ahí Ayúdanos ahí a compartir en el nombre de Jesús Esta transmisión, tú que estás empezando puedes declararlo en el nombre de Jesús Vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya ahí donde tú estás Fluya ahí en tu casa, en este día tan especial, en este martes 21 de septiembre Transmisión 84, 83, 84 de los martes de Aviva León Wow, qué bendición a todos los que están ahí Vamos, ayúdanos a compartir, a poner ahí en tus redes sociales esta oración, esta bendición Porque sabemos que estamos orando por lo que Dios ha puesto Cada petición que tú tienes, cada petición que está ahí podemos ir y bendecir a la gente Aquí yo estoy aquí compartiendo ya esta transmisión en el nombre de Jesús A todos los contactos que me van apareciendo aquí Así que en el nombre de Jesús Eso es, ahí estamos, ahí estamos Qué gusto, qué gusto tú que estás ahí conectado esta tarde Yo declaro en el nombre de Jesús que es el Espíritu Santo El que bendice tu vida, el que te llena El que te sorprende estos minutos increíbles Sabemos que Dios hará cosas extraordinarias, maravillosas Que tenemos un Dios poderoso para el cual no hay nada imposible Así que te damos la más cordial bienvenida Ahí a la gente que se está conectando de León, Guanajuato Aviva León, bienvenidos ahí en México Cintia, una vez más bendiciones en el nombre de Jesús Qué bendición, qué bendición Espíritu Santo, te damos la bienvenida Y arranquemos rápidamente soltando esta palabra, estos milagros Esta bendición que Dios tiene Porque para Dios no hay nada imposible Tú que te has conectado en este momento Que te has dado estos minutos Es un regalo de Dios el poder tener esa fe, esa convicción De seguir adelante y de hacer la diferencia en tu vida De no nada más creer en Dios, sino creerle a Dios Sino de ir más allá en el nombre de Jesús Y eso hace que podamos ir sobre la adversidad Sobre la circunstancia Y vayamos llenos, pero llenos del Espíritu Santo Así que dile ahí en tu casa, Señor Yo sé que tú no cambias, que tu bendición está ahí Tus promesas están ahí Y que soy yo el que tiene que ir caminando en tu propósito, en tu cambio Hoy quiero bendecir de manera especial en el nombre de Jesús Tenemos varias peticiones Quiero bendecir a Luis, a su esposa, a sus hijas En el nombre de Jesús, su trabajo, su entrada, su salida Que Dios sorprenda sus vidas con milagros extraordinarios Con sanidades, con provisión en todas las áreas Que ninguna arma forjada contra cada persona que está conectada prevalecerá También quiero bendecir ahí a la gente, a mis familiares De Aviva México, mis pastores Hoy bendecimos ahí al Boz, a Esther, a Elisa, a Toño A Cami, a Micaela Señor Javi, Dani, Miris, Javito A toda la gente que se está conectando también de otras iglesias Aprende a bendecir a tus autoridades Aprende a bendecir a tus pastores Ahí en Guadalajara, Guadalajara, qué bendición Les mandamos un gran, un gran abrazo Ahí César, Linda y toda la familia Que el Espíritu Santo les prospere Les multiplique en el nombre de Jesús Y a ti que estás conectada, amada Iglesia de Aviva León Te mandamos un gran, gran abrazo aquí En esa obediencia Dejando que el Espíritu de Dios vaya y haga milagros una y otra vez Quiero, mejor dicho, orar Ayúdame a orar Escuderos que están ahí conectados Por Iker Este pequeñito Iker de Guadalajara Hoy declaramos entre varias de las peticiones que tenemos Hoy declaramos su sanidad Iker en el nombre de Jesús Yo declaro que donde tú te encuentras Eres sano Eres libre De toda cuestión en la salud De toda opresión física Y declaramos en el nombre de Jesús Que el Espíritu de Dios sopla en tu vida Y te bendice Y hay un cambio de diagnóstico Que se cancela toda enfermedad Que se cancela toda convulsión Que se cancela todo lo que está ahí estorbando Iker en el nombre de Jesús A ti, tu familia Viene una fuerza nueva Una fe nueva Una esperanza nueva En el nombre de Jesús Álvaro El Señor Álvaro Declaramos que esa depresión Que está viniendo a tu vida Álvaro En el nombre de Jesús Si tú pusiste esa petición De oración Y lo conoces Envíale esta oración Esta transmisión Porque se va toda depresión Se va todo ese engaño Que viene a nuestra mente A nuestra alma A nuestro corazón Para robarnos La esencia de la fe El gozo del Señor La esperanza del Señor Romano 5.5 La esperanza no avergüenza Así que hoy declaro Álvaro Que se sacude tu vida Esa tristeza Esa angustia Que Dios tiene control Que Él es el camino La verdad y la vida Y tú que estás conectado Te puedes acercar De manera poderosa Ahí donde tú estás Y decir Señor Yo declaro Y envío esa palabra Espíritu Santo Hoy se rompe la adversidad Hoy se rompe la incredulidad Y yo voy más allá Sabes Estar en el Espíritu Tiene que ver Con esa fortaleza De carácter Con esa fortaleza De fe Donde cuando uno Sabe que tiene que Ir más allá Corre a la presencia De Dios Y va por esa Manifestación Por esa fe Que rompe Toda adversidad Para Dios No hay nada imposible Así que en el nombre De Jesús Francisco Alar Hoy declaramos Su recuperación Esa operación Que en el nombre De Jesús Va a salir increíble Yo declaro Que en el nombre De Jesús Dios dirige En las manos De sus médicos Y que levanta Tu vida Levanta Tu bendición La de tu casa La de la familia Que ha compartido Esta necesidad Javier Javier Giraldo Declaramos Un cambio De diagnóstico Un cambio De diagnóstico En tu vida En el nombre De Jesús Hoy declaro Que toda palabra Que se ha levantado En contra de tu vida De tu casa Se seca En el nombre De Jesús Leonardo Leonardo De claro Tu bendición Así es En este martes De más allá De lo que somos Estamos iniciando Soltando la palabra Para que vaya Y haga Lo que tiene que hacer Cuando el Espíritu Santo Obra en cada uno De ustedes De nosotros Hace una gran diferencia Hace la diferencia Entre lo natural Y lo sobrenatural Recuerda que lo natural Es reflejo De tu vida espiritual Y hoy te invito A que tengamos Esa manifestación Espiritual Para que se refleje En lo natural Quiero leerte esto En el nombre De Jesús En Hechos Capítulo 28 Es una historia Impresionante En el nombre De Jesús Es Pablo Este hombre Recuerda Pablo Que antes Perseguía La obra de Dios Que ha sido Tocado por el Espíritu De Dios Que ha visto A Jesucristo Y que ahora Con una fe Enquebrantable Va hacia adelante Y dice en el verso 1 Estando ya a salvo ¿Escuchaste? Estando ya a salvo Quiere decir Que Pablo Estaba en peligro Estando ya a salvo Seguro te ha pasado En tu casa Que necesitas A veces Esos momentos Donde dices Ah Estando ya Tranquilo Estando ya sano Ya pasó el susto Ya está Esto ya se fue De mi vida Tenemos esos momentos Y Pablo Inicia diciendo Estando ya a salvo Él vivía Una vida En peligro Por predicar El evangelio Él vivía Una vida Donde estaba En peligro De muerte Por predicar El evangelio Y hoy te invito A que en el nombre De Jesús Creas en esto De manera poderosa En tu convicción De carácter En tu convicción De fe Tú que te estás Conectando Aún por primera vez En el nombre De Jesús Estando ya a salvo Dios no nada más Es para ponernos a salvo Él nos va a poner a salvo Él te va a poner a salvo Pero tiene un propósito Pero tiene algo más allá De lo que tú has pensado Pero va más allá De a veces De nuestra propia necesidad Él te ha puesto a salvo Para que seas Y vayas Y rompas esos muros Esos obstáculos Eso que has robado En tu vida por años Y seas atrevido En la fe Para ir más allá Estando ya a salvo Si tú eres de esos Que está conectado Que este día Necesita ese Ese respiro De decir Señor Estando ya a salvo Tal vez por la enfermedad Tal vez por el COVID Cuántas oraciones Hemos tenido Cuántos milagros Hemos tenido De sanidad Y cuántas peticiones De oración Por enfermedades Por esta enfermedad Y dicen es que ya Llegó No tuve síntomas Y estando ya sano Estando ya sano Y a veces Hasta que no estamos En esa situación Reflexionamos Del peligro O de la circunstancia En la que Dios Nos ha sacado Amada iglesia Que estás conectada No puedes minimizar Lo que Dios Ha hecho en tu vida La mano de Dios Que se ha extendido En tu vida En el nombre de Jesús Y que se extenderá En tu vida Para milagros Y maravillas Que se extenderá Con poder En el nombre de Jesús No podemos minimizarlo Nada más Por estar a salvo Sino porque hay Un propósito mayor Que solo estar a salvo Escucha bien lo que dice Pablo Cuando dice Yo ya estando a salvo Supe Que la isla En la que me encontrada Se llamaba Malta Supusimos que la isla Se llamaba Supimos que la isla Se llamaba Malta ¿Escuchaste eso? Él no sabía Ni siquiera Dónde estaba Venía huyendo Lo querían matar Y llegó a un lugar Y dijo Parece que ya estoy a salvo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tú y yo Tenemos que tener Esa pausa Llena del Espíritu Santo Llena de poder Y decir Señor Tú me has sanado Del COVID Tú me has bendecido Tú has escuchado Ese clamor ¿Dónde estoy? ¿Para qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Es acaso nada más Para que yo me sienta bien? ¿No hay algo mayor? ¿O hay algo más grande? ¿O hay una fe Más importante? ¿O hay una Una convicción más Impactante Que sólo Lo que nosotros Estamos buscando? Y te hemos enseñado En este tiempo Una y otra vez Y en la visión A la que pertenecemos Que estamos aquí Para bendecir Para declarar La palabra de otros Y en estos meses Que nuestras casas Se han hecho Cuarteles de fuego Para ir más allá Para ir más allá No estamos aquí Para no haber dado fruto Para no hacer nada Vuelvo a hacerte la pregunta Una y otra vez Cuando estamos En las transmisiones ¿Qué ha pasado En estos últimos meses? ¿Qué ha pasado A Viva León En estos seis meses Que llevamos En transmisión Que llevamos Con este trabajo Intenso Que Dios ha puesto Que ha triplicado Cuatroplicado El esfuerzo ¿Para qué? Para que tú Que estás en casa También puedas Manifestar Esa obra de Dios Para que tú Que estás en casa También puedas Ir más allá Para que tú Que estás en casa No te apenes En el trabajo De hablar de Dios O de compartir Una oración Como esta Es que Ese pastor Que está ahí enfrente Ese poncho Ese ponchito Grita mucho Es que Ay no Es que yo quiero Que sea como Ay eso no tiene Nada que ver Mira yo te quiero Decir varias cosas A mí me ha sucedido Que de pronto La gente se acerca Y me dice Es que invité A alguien nuevo Pero por favor No hable No hable No ministre No grite Que no pase nada Del espíritu Porque se va a espantar Entonces no hay Una convicción Verdadera Entonces estoy buscando Compartir el evangelio A mi manera A mi forma En mi mente En mi estructura Porque yo creo Que así En mi propia sabiduría Esa persona Va a recibir de Dios Amada iglesia Deja que el espíritu De Dios Toque a la gente Con una oración Deja que el espíritu De Dios Fluya en tu vida Deja que venga Y se derrame En el nombre de Jesús Cuando me dicen eso Yo le digo Mira lo que mejor Que le puede pasar A tu invitado Ya sea en línea En conexión O antes de una reunión Presencial Es que el espíritu De Dios Le toque Y le bendiga Y se manifieste A su vida No tu formato No un Dios religioso No una manera De pensar del hombre Sino una manera Sobrenatural Y por eso Es tan importante Estas peticiones Y esta oración El día de hoy Porque Pablo Sabía Y tenía una convicción Segura De quien era Jesucristo Y de quien era El espíritu santo A través de que De la persecución A través de que De la adversidad A través de que De la muerte Que le venía persiguiendo Y aún así Decía Señor Estoy a salvo Parece que estoy a salvo ¿Dónde estoy Dios? A ver ¿Dónde llegué? Ah estoy en este lugar Y sabes que va a ser Pablo Escucha esto Dice en el verso 2 Y los naturales Nos trataron Con no poca humanidad Los naturales O sea me imagino Esta isla de Malta No en La gran civilización De otros lugares De los que venía Pablo Sino la gente Que estaba en la isla Esa gente Que estaba viendo Tal vez a Pablo Por primera vez Dice porque Encendiendo un fuego Wow Un fuego Nos recibieron A todos Esto es impresionante ¿Qué fue lo primero Que hicieron los naturales? Los de la isla ¿Tú crees que esta gente De Malta Estaba ya Congregada Y sabía de Dios En ese momento? Ahí llegaron Ahí llegó Pablo Y ahí estaban Los de la isla Tal vez sin conversos Tal vez con sus tradiciones Sus costumbres Tal vez con sus problemas Pero esa gente De la isla Lo primero que hizo Fue prender un fuego Para recibirles Es tiempo De que tú Prendas ese fuego En tu casa Y reciban Lo que Dios Tiene para tu vida Si ellos Lo pudieron hacer Sin todo el conocimiento Que tú tienes Que estás conectado Entonces ¿Qué te lo impide? Entonces ¿Qué te lo impide? Solo te lo impide Tu forma de pensar O solo te lo impide Tu religiosidad Ahí de aquel lado Que están conectados Yo declaro Que hay gente Que está tomando Esta palabra Y que diga Espíritu Santo Pon un fuego Hoy en mi casa Y te recibo Recibo tu unción Recibo tu presencia Yo declaro Que hoy viene Señor Hoy viene eso A mi vida Y donde tú me pongas Donde tú me pongas Escuela, trabajo, casa En línea Donde tú me pongas Yo enciendo un fuego Yo enciendo un fuego De avivamiento Yo enciendo un fuego De bendición Yo enciendo un fuego De poder Dice en ese verso Que a causa de la lluvia Que caía Y del frío Había frío Había lluvia Y esta gente Encontró una solución Para darle honra A Pablo Y no lo conocía ¿Escuchaste? Para darle honra A Pablo Y no lo conocía Wow Algunos conocen Aún la obra del Señor A los pastores A autoridades Que importante es Dar honra A la unción Y a las cosas Que Dios va haciendo Porque ahora en tu casa Está la presencia Del Espíritu Santo Y tú tienes que aprender A honrar Esa presencia En tu casa Tú tienes que aprender A honrar Lo que el Espíritu de Dios Él fue y puso Él fue y puso más Él puso para poder Hacer que esa llama Ardiera más Y tú y yo Necesitamos Que esa llama Arda más en ti Sabes Dios no es nada más De un espacio No es nada más De ahorita Un momento Dios es algo continuo Porque donde la presencia De Dios está Todo es bendecido Tienes que aprender A vivir En la dimensión Del Espíritu Santo Donde tú pones Eso que hizo Pablo Va y pone Esas ramas Para que el fuego No se apague Va y pone Ese esfuerzo Para que el fuego No se apague Va y pone Esa oración Va y pone Esa fe Va y pone Esa honra Va y pone Esa obediencia Que es tan importante En este tiempo En el nombre de Jesús Va y pone Esa esperanza Que Dios tiene Por eso En cada una De sus peticiones De oración En cada una De las listas Que tenemos En cada una De las que nos va llegando Que oramos En diferentes momentos Tal vez no en vivo Los que nos apoyan También ahí a orar Por eso es tan importante Interceder Por eso es tan importante Doblar nuestra rodilla Amada iglesia No se trata de ti Se trata de lo que Dios Quiere hacer a través de ti Esa es la diferencia Si solo ves Lo que Dios quiere en ti Entonces Te vuelves Alguien Que no Que le cuesta trabajo Entender el poder de Dios Para bendecir a otros Para avivar un fuego Más grande Para pertenecer A algo más grande Que nosotros mismos Hoy yo declaro En el nombre de Jesús Que pertenecemos A algo más grande Que nosotros mismos Pertenecemos A una visión Más grande Pertenecemos A una presencia De Dios Que tiene propósitos Aún más grandes Que mis propias Satisfacciones Que tiene Un motor De poder Y de cosas increíbles Que nos hace Pertenecer A la resistencia Por eso declaramos Esta martes Por eso declaramos Este día Por eso estamos aquí Por eso no ha cesado La oración Por eso tú tienes que entender La iglesia no ha Se ha detenido La iglesia no descansa No tiene vacaciones En términos de decir Ay a ver Cuando no Está ahí Porque la presencia Está ahí Porque el fuego Se tiene que seguir alimentando En el nombre de Jesús Tú lo estás viviendo Te conectas A las seis de la mañana Seguramente Y seguramente Compartes la oración Y después de eso Hay más Y más Y más Palabra Y bendición Y te vas A Radio A Viva México Y te vas A las matutinas Con Guadalajara Y te vas A Viva León Y te vas A Viva Kids Y hay palabra Y palabra ¿Por qué? Porque ahí hay presencia Y poder De bendición Por eso estamos Hoy conectados Por eso tú Que te diste el tiempo De estar conectado En martes A las cinco de la tarde Que no es un horario Común Fácil Y tú te estás dando Ese espacio En tu trabajo Junta a tus trabajadores Junta a tu casa Junta a tus hijos Y dile Mira en el nombre de Jesús Encendamos ese fuego Encendamos ese fuego En el nombre de Jesús No dejemos que se apague Si ya se prendió Encendamos ese fuego Encendamos ese fuego Que Dios haga Lo que tiene que hacer Y lo que quiere hacer Tú y yo podemos ir Más allá de lo que somos Tú y yo Podemos hacer La diferencia Hay que cambiar Nuestra forma de pensar Hay que creer Que no hay nada Imposible para Dios Estamos aquí Para servir No para ser servidos Estamos aquí Para que Esta gente Iker Y las peticiones Que están poniendo Vean un milagro De Dios Vean una maravilla De Dios Y esa maravilla Le dé la gloria Al que es digno Que se llama Jesucristo No a nosotros Sino a Él Y a través de eso Se cumple un propósito En una visión Extraordinaria En el nombre de Jesús Fíjate que increíble historia Tal vez no la habías oído O tal vez por ahí De vez en cuando La llegaste a escuchar Pero es impresionante Pablo en la isla Así como en la película De Tom Hanks Así me lo imagino Pero en lugar de estar Solo De Naufragó Ahí estaba La gente de la isla Y en esa gente En el nombre de Jesús Dice el verso 4 Él echó el fuego Él prendió el fuego Y dice Cuando los naturales Dice Entonces Habiendo recogido Pablo Algunas ramas secas Las echó Y una serpiente ¿Escuchaste? Una víbora Huyendo del calor ¿De qué? ¿Huyendo del qué? Del calor Una víbora Huyendo del calor Se le prendió en la mano ¡Wow! ¿Qué huye Del fuego del Espíritu? Amada iglesia Cuando el fuego del Espíritu Está en tu vida Huye Satanás Reprendemos las tinieblas Lo mandamos Por los refrescos Tú le dices Sufre diablo Sufre Porque en mi casa Hay fuego de Dios Porque en mi trabajo Hay fuego de Dios Porque en mis hijos Hay fuego de Dios Porque mi casa y yo Serviremos al Señor Porque no olvido Ninguno de sus beneficios Porque el ángel de Dios Acampa a mi alrededor Y me defiende Y cuando hay fuego De la presencia Lo malo Huye Siente el fuego Y va Y la serpiente Huía Sintió el fuego Y huía Y antes de huir Se le prendió A Pablo En la mano Dijo ¡Ah no! Este es el del fuego Ahí va la serpiente Y se le prendió Y dice En el verso 4 Esto me encanta Cuando los naturales Vieron la víbora Colgando de su mano Se decían A unos a otros Ciertamente este hombre Es homicida A quien ha escapado Del mar Y la justicia No deja vivir Pero él sacundiendo La víbora en el fuego Ningún daño Padeció ¿Escuchaste? Ningún daño Padeció Te lo vuelvo a repetir Ningún daño Padeció Declara conmigo Ninguna plaga Tocará mi morada Ninguna plaga Tocará mi morada Es por eso Que estamos orando Es por eso Que hay un tren De avivamiento Clamor Todos los días En oración Porque ninguna plaga Tocará nuestra morada Yo lo creo Yo tengo la convicción De fe De que eso es real Delante de Dios Y entonces Así como Pablo El fuego de tu casa Echa fuera La adversidad Y cuando viene La adversidad La sacudes Como Pablo La sacudes Le dices Te largas Te vas Te vas No tienes parte Ni suerte Así que cáncer Hay las peticiones Que están poniendo cáncer Que están ahí El cáncer se va En el nombre de Jesús No tiene parte Ni suerte En tu vida Hoy declaro Que toda metástasis Que todo tumor Que todo problema De cáncer En el nombre de Jesús Se sujeta Y se echa fuera En el nombre de Jesús Con el fuego de Dios Que el fuego de Dios Quema esos tumores Quema esos tumores Que el fuego de Dios Hace que se vaya Esa diabetes Y se regula Esa azúcar Ahí sucia Ahí a las familias Que están ahí En el nombre de Jesús Que el fuego de Dios Hace Y reprende Ese COVID De cada una De las familias Que han puesto Esa enfermedad Que ha llegado Y ha tocado A toda la casa En el nombre de Jesús Y reprendemos Esa enfermedad Y declaro Que no nada más No habrá síntomas Sino que Dios Es la mejor vacuna El fuego de Dios Es la mejor vacuna Mientras el mundo Está buscando La vacuna natural Sabes tú y yo Tenemos la vacuna espiritual Tenemos la vacuna Del Espíritu Santo Tenemos ese No para estar Imprudentes O para hacer Cosas locas Ni mucho menos O para romper Protocolos Sino para creer Para creer Que el Espíritu de Dios Y la sangre de Cristo Lo ha arreglado todo Para creer En ese poder En esa manifestación Del Señor En ese fuego Que no puede apagarse Vamos a Viva León No puede apagarse Tu casa No puede apagarse Si llevamos Seis meses Desde el 16 de abril En León Y ya estamos Casi a finales De septiembre 22 de septiembre Es y si hay que hacer Más tiempo Hagamos más tiempo Y echemosle más leña Al fuego Pongamos más oración Pongamos más empeño Pongamos más fe Si ya le compartiste A uno Compártelo A cien más Vamos Utiliza ese poder De la tecnología Utiliza las redes Para hacer el bien No para contaminarte Agarra tu teléfono Te lo hemos enseñado Una y otra vez Y bendice a alguien Bendice a tus vecinos Graba una oración Haz algo Que vaya Y rompa La adversidad Y sacuda A Satanás Y vaya a tu vida Sabes Te hemos enseñado Algo Que a mí me encanta Y que he aprendido Con el paso Del tiempo En esta relación Del Espíritu Santo Cuando yo veo En mi casa En mi vida Que hay algo Que causa Conflicto Cuando yo veo Algo Que viene Viene a causarme Angustia El diablo Alguna circunstancia Aún en mi rol Bien lo que está ¿Qué sucedió Mira por qué no ha caído No te vayas nunca Dos? Los cuales Esa palabra Es hora Es hora de declarar Y después A orar En el nombre No sabe exactamente Donde está Se siente Que ni pertenece En casa Tal vez en el trabajo A este mundo A este tiempo Una vez más Te lo vengo a decir En el corazón No se trata De donde te sientes Que estás Sino de lo que haces Donde estás Del fruto Que das Donde estás En el nombre De Jesús No dejes que tu mente Se venga a distraer Por lo que ven Tus ojos naturales Sino vengan Por lo que ven Tus ojos espirituales Una y otra vez Hoy van a venir Maravillas A cada uno De ustedes De los que están conectados No te pierdas La bendición Tómala Ve más allá Agárrala Decláralo Ve hacia adelante No nada más En términos De tu fuerza natural Sino de la certeza Espiritual Hoy echamos fuera Toda palabra En contra tuya Ningún arma forjada Contra ti prosperará Ayer lunes Se oró en la noche Y se reprendía La adversidad Y se reprendía A los enemigos Y dice la palabra Que los hará cenizas Yo declaro Un México de fuego Sabes por qué Porque hay gente De fuego En esta nación En el nombre De Jesús Porque hay gente Que tiene esa convicción En el nombre De Jesús Y así como Se han levantado Las mentiras Los engaños La mentalidad De miseria Y todas aquellas Cosas De brujería Hechicería Etcétera Etcétera También se ha mantenido El fuego Del espíritu También estamos Viendo avivamiento También estás Recibiendo tu milagro Levanta tus manos Donde estás conectado Ahí Brenda Ahí Moni En el nombre De Jesús Ahí Paola Ahí Cintia Ahí Vero En el nombre De Jesús Y todos Los que están ahí Susy levanta tus manos Recibe ese milagro Recibe esa bendición Si hay alguien Que está ahí Con ese fuego Yo sé Espíritu Santo Que tú lo respaldas Lo vea O no lo sienta O no lo vea yo Es el momento De sacudir la serpiente Y prender el fuego Y ir y sanar Y ir y bendecir Y dice Pablo Y después de que hubiera sanado ¿Sabes qué sucedió? Y se tomaron la barca Para regresar Y la gente Les bendecía La bendición viene Al bendecir La bendición viene Al dar Al ir con otros Y como te hemos estado diciendo Cada domingo Al tener esas cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Bien firmes En el nombre de Jesús Firmes En el nombre De Jesús Wow Espíritu Santo Espíritu de Dios Ven Derrámate Ven derrámate En este momento Yo declaro Que donde yo estoy Hay bendición Yo declaro Que donde tú estás Hay bendición Que el Espíritu de Dios Ahí está A veces ni lo sientes Pero ahí está Ahí está Haciendo milagros Maravillas Cosas extraordinarias Que te sorprenda Con su presencia Que te sorprenda Con su poder Que te sorprenda Con sus maravillas Oh amado Jesús Amado Espíritu Santo Gracias Gracias por este día Gracias por este momento Déjenme ver si puedo ver Quién más está conectado Ahorita En el nombre de Jesús Pati Ay Pati Lalo En el nombre De Cristo Jesús Hoy les bendigo Hoy bendigo Sus vidas Hoy declaro En el nombre De Jesús Todo lo que Dios Tiene Para cada uno De ustedes En el nombre De Jesús Para sorprenderles Para bendecirles Ahí amasáis Escuderos Para los que están Viendo esto En repetición En el nombre De Jesús Decirle Precioso Espíritu Santo Aquí estoy Aquí estoy Con tu palabra Aquí estoy Con tu bendición Aquí estoy Con tus milagros Aquí estoy En el nombre De Cristo Jesús Oh Espíritu de Dios Gracias 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 por este momento Gracias por esta bendición Yo declaro ahí En cada uno de ustedes En este martes En el nombre De Jesús Wow Estoy viendo Aquí como No veo a los que Se están conectando Completos Pero Esa petición Esas necesidades De oración Dios Dios vaya Más allá Vaya más allá Rompa tus límites Rompa tus límites Si vienes saliendo De la enfermedad Como Pablo No nada más digas Ay gracias Dios Ya Pablo dijo Estando ya salvo Estando ya salvo Alimentó el fuego Y lo alimentó Más grandemente Y vino la adversidad Escúchame bien Vino la adversidad Vino La serpiente A querer Matarlo Pero él tenía Una confianza Con el fuego De Dios Con el fuego El Espíritu Santo Tu corazón Tiene que arder Para Dios Tu corazón Tiene que arder Para Dios Tu alma Tiene que arder Para el Espíritu Santo Tu mente Tiene que cambiar Su forma de pensar Tú le puedes decir Ahí en tu casa Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Derrama Oh Espíritu Santo Haz más Y más Y más maravillas Haz más maravillas Ahí En Álvaro En Francisco En Javier En Leonardo En Iker En Normita En Jorge En Miriam En el nombre de Jesús Haz más Y más maravillas Precioso Espíritu Santo Tú puedes hacerlo Señor En el nombre de Jesús Yo declaro hoy Esta bendición Del Espíritu Hoy declaro Esta bendición De Dios A tu vida Hoy declaro Que como Pablo Podemos caminar Y caminar Y caminar En bendición Tras bendición Voy a ponerte algo Aquí de fondo Me imagino a Pablo Diciendo Oh Espíritu Santo Que increíble eres Me has traído A este lugar Me has traído A esta bendición Y me has usado No entiendo Jesús Jesús manifiestate Una y otra Y otra vez Te pido perdón Por mis pecados Pero quiero Ser usado Por ti Quiero ir más allá Quiero ir más allá Quiero prender el fuego Algunos tal vez Tienen una fogatita O ni fogatita tienen Y la serpiente Está ahí Quieres que se vaya Esa adversidad Esa angustia Prende el fuego Del espíritu No te digo Que eso Va a ser Que nunca haya problemas No Eso va a ser Que sacudas La adversidad Que sacudas La serpiente Y venga La gloria de Dios Y venga El milagro de Dios Oh levanta tus manos Y dile Oh canto al Señor La creación Dice La alabanza La adoración Oh Dios Con honra Y poder Majestad Sean al Rey Eso estamos Por eso estamos Aquí conectados Para decirle Una y otra vez Sin importar El lugar En el que nos encontramos Señor Hoy me encuentro En tal lugar Hoy me encuentro En tal lugar Pero aquí estamos Orando Aquí estamos Bendiciendo Aquí estamos Sanando Me tocó sanar En León Me tocó sanar En otra región Me tocó ir a otra ciudad Sana En el nombre de Jesús Manifiesta La palabra de Dios Manifiesta La gloria de Dios Porque donde nos movamos La presencia de Dios Se mueva Con nosotros Que le podamos decir Espíritu Santo Si tú no vas conmigo ¿A qué voy? Si tú no estás conmigo Espíritu Santo Ven a mi casa Ven a mi vida Ven esta tarde Abrázame 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 a los que están Conectados Si en este momento No digo tus peticiones No te preocupes Recíbelo 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 Esas necesidades Van Van a ser suplidas En la fe Van a estar siendo Oradas Claro que sí Estaremos en intercesión Por tu necesidad Estaremos en intercesión Por ti Georgina Estaremos en intercesión Por ti Que estás Ahí De Aviva León Cada una de las familias Margarita Almita Monquirronqui Mariana Martínez Estaremos orando Por cada uno de ustedes Arnulfo Feli Ari Miguel Estaremos orando Por ustedes Magistrados Estaremos orando Que Dios dé sabiduría En las decisiones Por tomar Lo que no debe De apagarse Es el fuego Lo que no debe De apagarse Es la presencia Del Espíritu Santo Lo que no debe De desaparecer Es donde estés Que la presencia Vaya contigo Como con Pablo Él estaba En una isla Ahí en Malta Lejos De donde él Tenía Donde él Era De donde él Había estado Si hoy estás En un lugar En tu casa Y por esta Pandemia Estás siendo guardado En tu casa Haz que tu casa Tenga ese fuego Y si tienes que salir A trabajar Tal vez cada uno De estos días Haz que tu negocio Tenga ese fuego Haz que tus trabajadores O tal vez tú Tu jefe Tus compañeros Tu escuela Tus maestros Que están conectados En línea Tengan ese fuego Que tan difícil es Iniciar una clase Alumnos No le hablan nada más A los maestros Y puedan decir Dale un momento Maestro Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Porque no podemos ¿Por qué no podemos Soltar esa palabra? Eso alimenta el fuego En tu casa Porque no podemos Hacer esos actos De fe Y decir Dios Oh mira Me llegó esta petición Padre Yo clamo Por este pequeño Yo clamo Yo clamo por esta familia Yo declaro Que esta familia Que ha visto muerte Por COVID O que tal vez Conozco conocidos Que han tenido Pérdida de un ser querido Señor Trae el fuego A sus vidas Trae consuelo A sus vidas Trae gloria A sus vidas Trae Señor Que su mente No esté nada más En el porqué Señor Sino que esté En el propósito Que tú tienes Para ellos Espíritu Santo Oh amado Espíritu Santo Precioso Jesús Que tú y yo Podamos ser más allá Y salir adelante Tal vez has perdido Alguien que era Tu apoyo En la iglesia En la familia Por diversos motivos Tal vez por enfermedad O por alguna Cuestión de la carne Familiar Yo no sé Y tú tienes que dar El paso de fe Y crecer Alimenta el fuego Del Espíritu Pero Señor Es que Que no ves Que me siento enfermo Alimenta el fuego Como Pablo Él estaba en peligro Y dijo Ya estando Ya estando a salvo Pregunté Dónde estoy Estaba demasiado Ocupado Reprendiendo Caminando En la presencia En el evangelio Que venía Con esa adversidad Pero ya Estando a salvo Vinieron esta gente Puso el fuego Él alimentó El fuego Y él alimentando El fuego Hizo que el fuego Sacara lo malo Sacara la serpiente La serpiente Quiere atacarlo No pasa nada No pasa nada Lo sacude Y los demás Dicen Wow Ese es el Dios Que tenemos Ese es el Dios En el que creemos Y al ver eso Le dijeron Wow Por favor Ora por nosotros Bendice Hay poder Hay poder En el nombre De Jesús No se trata De nada más De una cuestión De estatus Espiritual Se trata De ir Y hacer La diferencia En el Espíritu Santo de Dios Así que tú Que ya te has Conectado Este día Tú que te has Abrazado De él Tú que has Llenado Tu vida De lo que El Espíritu De Dios Quiere hacer Contigo Con tu casa Con tus hijos Deja que él Se manifieste Con una gloria Espectacular Con una gloria Espectacular ¿Para qué? Para que tú y yo Podamos seguir adelante Encendiendo el fuego Del Espíritu Santo Nada te lo impide Más que nosotros mismos Nuestro pensamiento Aún en enfermedad O aún en tristeza El fuego Se debe mantener Encendido La presencia Debe mantenerse Encendida Amada iglesia Que estás conectado En diferentes lugares Nuestra amada iglesia De Aiva León Mantengan el fuego Sin importar Donde estamos En los lugares A los que vamos Y yendo Siendo escuderos Siendo gente de fe Señor Que aquí donde estoy El fuego de Dios Se manifieste Sáquelo malo Y sane Y bendiga A cada persona Con la que yo me encuentro Cuando tú vayas ahora Que está saliendo Ya tanta gente Y te toque estar En la calle O en cualquier circunstancia Espíritu Santo Que tu presencia Mate Reprenda A ese virus Cuando el virus Venga a mi vida El que muera Sea el virus El que quede extinto Sea el virus Y si estoy padeciendo Alguna enfermedad Declaro tu sangre preciosa Que lo ha reglado todo En el nombre de Jesús Hay que cambiar Nuestra forma de pensar Les amamos Y les bendecimos Mi esposa Mi hija Y yo Les mandamos Un abrazo Increíble Bendecimos A todos los que Se han conectado A todos los que hoy Decidieron este espacio Y alimenta el fuego Alimenta el fuego Vamos Si tú se lo puedes decir Alimenta el fuego Yo siento una presencia aquí Impresionante Un fuego de Dios Alimenta el fuego Alimenta el fuego Espíritu Santo Alimenta el fuego En el nombre De Jesús Y que Dios te use Para muchos milagros Y maravillos Que Dios Les bendiga Que Dios Les bendiga Te dejo este Minutito ahí En el nombre de Jesús Que Dios Te bendiga Y tengas Una tarde Extraordinaria Nos vemos Mañana 6 de la mañana Miércoles Al aire con los coches 10 y media Más o menos de la mañana Luego tenemos 7.30 de la noche Arriba México Reunión Jueves A las 6 de la mañana 7 de la noche Oración Arriba León Todas las transmisiones De radio Todas las transmisiones De Arriba Kids Las clases Etcétera Tú sabes Todo lo que hay Para seguir hacia adelante Jóvenes Jóvenes que están ahí Carlita Arturo Que se han conectado Ahí a los jóvenes Nico En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y los que no están conectados Pero que deberían estar conectados Háblenles jóvenes Háblenles Díganles Ey Prende el fafogata Prende el fuego Prende el fuego Porque vas a estar a salvo Vas a estar a salvo Donde la presencia de Dios Está contigo Que Dios les bendiga Les amamos